El jueves 24 de enero, la Arquidiócesis de Morelia ha vivido la alegría de la ordenación de 12 diáconos, exalumnos de nuestro seminario. ¿Qué son los diáconos en la iglesia? Desde el principio, los apóstoles compartieron, transmitieron el don del sacerdocio a colaboradores presbíteros. Y en un orden inferior a los diáconos. Diácono quiere decir servidor, ministro, que comparte la responsabilidad en favor del pueblo de Dios. En primer lugar, para distribuir el pan de la palabra, la palabra a través de la predicación que alimenta la fe del pueblo, que sirve al altar de Dios, la mesa de la Eucaristía. Y como una prolongación, también se preocupa de los pobres, llevando a los necesitados lo que los fieles ofrecen. La caridad en la iglesia no es siempre filantropía, sino que es una expresión de fe. Nos alegramos con estos 12 diáconos que vienen a fortalecer el servicio, el ministerio, y que esperamos dentro de unos meses puedan ser también ordenados presbíteros, sacerdotes. Demos gracias a Dios.